Estuve en la Comisión de Legislación General con los diputados y diputadas de la provincia integrante de la comisión y el motivo fue explicar el proyecto de ley que se remitió el año pasado, en diciembre del año pasado por iniciativa del gobernador de la provincia, tendiente a modificar la ley de procedimiento administrativo vigente. Recordemos que la ley de procedimiento administrativo que rige actualmente es del año 83, desde principios del año 83, incluso es una ley que no es de la democracia y que está actualmente vigente y rige lo que es el procedimiento que lleva a cabo la administración pública, tanto centralizada como descentralizada, ya sea el Poder Ejecutivo, los tres poderes del Estado y también las municipalidades. Este proyecto que fue presentado el año pasado fue el fruto de un trabajo de varios meses donde distintos integrantes conformaron una comisión interdisciplinaria donde no solo habían abogados sino habían ingenieros del sistema, habían contadores, economistas, también con distintos perfiles profesionales y laborales y también académicos, tanto de la provincia como de otros puntos del país. Bueno, concluyeron en un proyecto que se presentó tendiente a modernizar el Estado, a brindarle mayor transparencia al Estado, a generar mayores garantías para el administrado, para los particulares. ¿En qué sentido? Se ampliaron los plazos para que los administrados puedan efectuar sus reclamos, puedan efectuar sus peticiones y puedan recurrir decisiones mal tomadas por algunos funcionarios. Entonces, en ese sentido se ampliaron plazos y se restringieron plazos para los funcionarios, para la administración pública en cuanto a las decisiones que deben tomar. Bueno, en la ley vigente hay algunos trámites donde los funcionarios no tienen plazo para resolver. Bueno, en el nuevo proyecto se establecieron plazos. ¿Cómo quedó la discusión de este proyecto? ¿Cuáles son las preguntas que tienen los legisladores para avanzar en este? Sí, la inquietud básicamente fue en cuanto a la transparencia, en cuanto a la certeza de los plazos y también a las garantías de los administrados. También es importante destacar que este nuevo proyecto lo que tiene es, tiene la particularidad de adecuar el procedimiento administrativo a las nuevas tecnologías, a la modernización que estamos viviendo actualmente con la llegada de la inteligencia artificial, con las decisiones administrativas automatizadas. Entonces, el proyecto también contempla ese tipo de cuestiones, lo que hoy en día está primando y que ya llegó para quedarse, que es el expediente electrónico, el expediente digital. Bueno, todo esto es por una visión que tiene el gobernador de la provincia de brindar mayor garantía, mayor transparencia al Estado y sabiendo de que las nuevas tecnologías brindan esas herramientas siempre para beneficio del administrado. Doctor, permítame cambiarlo de tema. ¿Hubo posibilidad de charlar con los legisladores la situación del RIGI y la adhesión de Catamarca a esta normativa nacional? No, en la reunión que mantuvimos recién no se abordó ese tema. Sé que los legisladores tienen programada una agenda donde van a invitar a diferentes actores, tanto del Ejecutivo como de otros poderes o de distintos ámbitos para conversar justamente del RIGI, pero la reunión de hoy no fue solamente el abordaje de este proyecto de ley. ¿Hay una convocatoria por parte del gobernador justamente para los legisladores para discutir el RIGI? Sí, sí, vienen conversando, ya vienen conversando con los legisladores, es parte de la democracia de conversar, intercambiar ideas y sí, para el día de hoy está prevista una reunión del gobernador con los legisladores.